Santo, santo, santo es el Señor, Dios, poderosa del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Os ama, os ama, os ama, os ama, os ama en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os ama, os ama, os ama, os ama en el cielo.